Esloras, vas a ver barcos Bueno Lucas, estamos viendo una de las versiones del Eclipse 22 Correcto ¿De cuál se trata? La Eclipse 22 es una lancha 22 pies, 6 metros 60 de eslora Tiene un Cudi muy amplio Es una lancha que es de las más grandes de la línea Cudi Bueno, esta puntualmente que estamos observando es con motor dentro o fuera Sí, en este caso está equipada con un 280 con pata SX Bueno, ¿cuáles son las características de esta lancha? ¿Cuál es la configuración interior? ¿Cómo se compone este modelo? Una lancha que podemos equipar con doble butaca giratoria, la podemos equipar con doble back to back si deseamos también Y viene con doble asiento individual en popa Después tiene un camarote muy grande con un inodoro eléctrico y mucho lugar de guarda Es muy muy grande el Cudi de la 22, uno entra sentado sin tocar la cabeza Sí, es un lugar ideal para una familia con chicos chicos De hecho se puede hasta pasar una noche cómodo dentro de esa lancha Esta unidad que estamos probando está motorizada con un dentro o fuera, ¿qué motor es? Tiene un Volvo 280 con pata SX Esta lancha, ¿cómo se construye? Es una lancha que construimos en el astillero con todas las normas de seguridad y materiales de primera calidad Pinturas, tapizados, eso es lo que siempre brinda el astillero Arcoiris ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Durante la semana informate todos los días y durante las 24 horas en ComunidadNautica.com En cuanto a las configuraciones de diseño, colores, ¿cuáles son las opciones disponibles? Arcoiris siempre ofrece muchas opciones de colores Siempre le damos la libertad al cliente de pintar la lancha como quiera Y lo que son las configuraciones de tapizados, tenemos varias opciones también para ofrecer Podés elegir tapizados camel, combinados con negros o monocromáticos Podés elegirlos en tapizados de una gama más clara, ya no tan oscura Se pueden elegir los ploteos que llevan las lanchas a los laterales ¿Cuáles son las grandes virtudes de estas lanchas? ¿Para qué sirven? ¿Para qué se piensan? Las lanchas Cudi son lanchas que están pensadas para el uso familiar Para contar con un baño, para contar con un lugar para poder estirarse, dormir una siesta, descansar un poco Es una lancha que lo que te ofrece es poder pasar un día entero en el río Con todas las comodidades necesarias ¿Cómo la comercializan esta embarcación? Esta lancha la podés encontrar en nuestro showroom de Avenida El Libertador O podés encontrarla en cualquiera de nuestras redes de distribuidores del interior ¿Cómo está posicionado este producto dentro de un segmento muy competitivo? Es una lancha que tiene muy buen posicionamiento Es una lancha muy buscada Y es una lancha dentro de esa eslora la más cómoda a mi criterio Sí, tenemos una red de concesionarios muy grande en todo el país Y la verdad que lo que es el servicio de la marca está presente en todos lados ¿Cómo podrías definir a modo de síntesis esta Eclipse 22? La Eclipse 22 es una lancha muy amplia de 6 metros 60 de eslora Es una lancha cómoda, robusta, con buen diseño Es una lancha increíble, la verdad hay que verla porque es una lancha muy cómoda Gracias, gracias ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Scania presenta sus nuevos motores para embarcaciones de placer Motores V8 de 700 a 1.200 caballos de fuerza Excelente relación peso-potencia Autonomía y eficiencia de combustible excepcional Mínimo nivel de ruido Nuevos motores Scania El placer es nuestro Después de navegar en la Eclipse 22 Cud Charlar con los responsables del astillero Y conocer en detalle lo más importante de esta soberbia embarcación de arco iris Pasamos a los comentarios finales comenzando, como hacemos siempre, con las principales características Eslora, 6.60 metros Manga, 2.60 metros Puntal, 1.36 metros Calado, 60 centímetros Peso, 1.800 kilos Propulsión, motor dentro-fuera, con pata Rango de potencia, 190 a 280 HP Capacidad de combustible, 180 litros Habilitación, 8 personas Su diseño exterior de líneas elegantes no pasa desapercibido Responde a las actuales tendencias americanas Tiene un perfil equilibrado que baja hacia proa Otorgándole dinámica y haciendo que la misma no se eleve demasiado con respecto a la popa Las Cudi han tenido en los últimos años una demanda significativa en nuestro país Y arco iris ha satisfecho una parte importante de ese mercado con sus modelos Ese éxito, entendemos, radica en la integración de un sitio cubierto que permite las mínimas necesidades de habitabilidad Cama e inodoro Con el espacio al aire libre de una lancha de gran porte El cockpit es realmente muy generoso en su amplitud Se ha aplicado toda la experiencia en diseño para optimizar al máximo este lugar Cuenta con 6 confortables plazas configuradas en dos asientos back-to-back Y modificando la altura de los de popa, el sitio se transforma en un solarium doble lindero a la planchada La timonera Tiene una excelente visibilidad tras la protección de un parabrisas envolvente de grandes dimensiones Y con la apertura en su parte central para facilitar el paso a proa La unidad que estamos presentando hoy en Esloras Está equipada con un motor Mercruiser V6 de 4.5 litros de 250 HP de potencia Con transmisión mediante pata Alpha One El Eclipse 22 pasa de cero a planeo en solo 5 segundos Su fondo en V con sistema APS facilita el desplazamiento de la lancha en la salida Tiene una navegación suave y confortable Responde con docilidad a los requerimientos desde el timón y no se sienten ruidos estructurales A 3200 RPM registramos una velocidad de crucero promedio de 28 nudos Al régimen máximo de 5000 RPM la marca fue de 41 nudos El consumo informado a potencia de crucero es de 20 litros hora Teniendo en cuenta que tiene un tanque de combustible de 180 litros La autonomía aproximada es de 9 horas de navegación en las condiciones mencionadas El Eclipse 22 Cudi Al igual que el resto de los modelos de la marca Están fabricados en una moderna planta donde se utilizan materias primas de excelente calidad Profesionales altamente capacitados y tecnología de última generación Con rigurosos controles de calidad Todo esto es lo que hace al éxito de una marca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!